Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales, donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia. El día de hoy vamos a hablar de dos ejercicios navales que fueron noticia hace pocos días y se realizaron en el Mar Caribe, donde estuvieron presentes las fuerzas navales de Colombia, Estados Unidos y Francia. Pero dejemos que sea el mismo ministro de la defensa quien nos hable acerca de lo que fue este ejercicio militar. Este ejercicio se hace dentro del ámbito de la OTAN, en el caso de Colombia como país global socio de la OTAN y por supuesto de Estados Unidos, que busca que se adapten los mejores estándares internacionales en el desarrollo de las operaciones marítimas, en el desarrollo de las acciones conjuntas que se pueden tener en este caso para la formación. Participan en este ejercicio el submarino nuclear Minnesota, en el caso de Colombia el submarino Pijao y ese ejercicio también permite la participación de otras dos fragatas colombianas, como son este ARC independiente y también el ARC almirante Padilla, además de aeronaves colombianas y norteamericanas. Bueno, este ejercicio de interoperabilidad entre la Armada de Colombia y la Marina de los Estados Unidos se realizó a unos 130 kilómetros de Cartagena, donde las dos marinas fortalecieron sus procedimientos de guerra antisubmarina para incrementar su interoperabilidad y avanzar los lazos de amistad y cooperación en procura de la paz, la seguridad, la defensa del hemisferio occidental, mucho ojo con eso, y protección de intereses marítimos comunes, la libertad de la navegación y la soberanía nacional. Voy a dejar un link abajo, donde podrán leer la noticia completa. Bueno, y la que estuvo también realizando ejercicios importantes aquí en el Mar Caribe colombiano fue la Marina Nacional de Francia. Claro, todo esto dentro del marco de acuerdos de cooperación internacionales que existe entre los dos países. Esto también se realizó en aguas del Mar Caribe colombiano. En el ejercicio se adelantaron maniobras tácticas, ejercicios de interdicción, apoyo ante emergencia en alta mar, entre otros, poniendo a prueba a las capacidades del buque de guerra y el buque logístico, fortaleciendo así los procedimientos establecidos para el desarrollo de las misiones de cada uno de ellos, permitiendo al personal naval de Colombia y Francia el intercambio de experiencias para incrementar la interoperabilidad y el nivel de entrenamiento en labores de seguridad, asistencia y control en el mar. Este evento se desarrolló bajo el liderazgo de la Fuerza Naval del Caribe, contó con la participación de la fragata misilera Almirante Padilla y el buque francés Dumont-Durbille. Interesantes noticias como siempre nos da la Armada Nacional de Colombia. Este de ustedes, Canal Militar Rafa Morales. Nos vemos en la próxima. Chao.